Linda, hermosa, hermosa. ¿Estuvo linda? Sí, agradable, linda, con todas las compañeras. ¿Te gustó con las compañeras? Todas con las compañeras. ¿Volvimos a la plaza con la gente? Sí, volvimos por la calle de la Prita hasta llegar acá. Los acompañó la policía también. Sí, adelante, sí, sí. Muy linda, muy linda. Ahora van a disfrutar de una rica merienda, ¿no? Bueno, no sé, la verdad que no sé. Hay chocolate. Hay chocolate, bueno. Y lo van a hacer bailar también. Y lo van a hacer bailar. ¿Ustedes representan a Cultura? Sí, sí, Cultura. Amalia, la profesora no está es Amalia. Amalia, claro, también. Están invitados por el Centro de Jubilados. Sí, sí. Está bien, me parece perfecto. Sí, sí, vamos a bailar, vamos a bailar. Bueno, entonces, me pone muy contenta que lo hayan disfrutado, a la caminata. Y bueno, y ahora el Centro de Jubilados tiene una rica merienda para ustedes. Y después sorteo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias, chicas. Felicitaciones por lo que hacen. Felicitaciones por ocuparse de nosotras. Feliz día. Gracias, gracias, igualmente. Muy lindo, me encantó. Aparte, viste, yo soy media parata. Me encanta. Bueno, lindo. Y aparte, la gente nos acompañó bien. ¿Nos acompañó? Sí, 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 bien. ¿Fueron hasta la Plaza Colón? Fueron hasta la Plaza Colón. Cruzamos la Plaza en Diagonal. Llegamos a Medrano. Y de Medrano vinimos por La Prida hasta Bulnes. De Bulnes hicimos un pedacito de contramano. Perfecto. Lindo. Lindo, sí, sí. Ahora esperamos música. Ahora esperamos música.